Y, pues, nada, estoy muy contenta en poder compartirles los siguientes tips para, como bien decía Yolo, el aplicar y poder llegar a ser contratada en alguna empresa de tecnología, consultoría global en el intento, ¿vale? En sí, ¿cómo está conformada la próxima plática? Bueno, pues, realmente el objetivo de la sesión, el tema de, pues, la búsqueda de oportunidades laborales o de mejores oportunidades en este panorama actual. Obviamente, el cómo hacer un CV atractivo y, pues, estos tips o estos consejos que nosotros como reclutadores damos para tener una entrevista exitosa. Perfecto. Pues, en cuestión del objetivo, pues, realmente tenemos el objetivo de que después de esta plática, ustedes puedan salir con diferentes aspectos o consejos que los puedan ayudar a ser considerados candidatos fuertes en algún proceso de selección y hasta incluso llegar a ser contratados en alguna empresa. En realidad, esto podría aplicar en cualquier ámbito de empresa, pero, pues, nosotros venimos representando en el tema de tecnología o consultoría global. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues, ahora me gustaría platicar o poner foco el cómo este nuevo panorama que estamos viviendo desde hace un año, pues, ha impactado en el día a día. Y, bueno, no es novedad que esta pandemia sea o lo que venimos viviendo desde hace un año, pues, ha cambiado totalmente desde nuestros hábitos, la forma en que nos relacionamos y todos los retos que ha traído. Si bien han sido retos que antes no habríamos imaginado vivir, también pudimos demostrar que a lo largo de esta pandemia, pues, el ser humano tiene esta capacidad de adaptarse rápidamente a su entorno. Y, obviamente, esto se ha reflejado en el ambiente laboral. Para las empresas, la clave fue digitalizar todas sus operaciones del día a día. Y, obviamente, nos hemos tenido que enfocar a ejecutar nuestras tareas con mayor agilidad y cuestionar por qué no el sistema con el que veníamos desempeñando nuestros roles. Al igual que la operación, pues, obviamente, la búsqueda de oportunidades tuvo que acelerar su evolución y, como les decía, considerar cambios que antes eran cuestionados, ¿no? Como el tema de trabajo remoto, el tema de beneficios adicionales, no sé, el pago de internet, luz. Y, obviamente, pues, la interacción de cómo trabajamos en equipo, pues, estando de forma remota. Y es importante, creo que es importante subrayar acá que el proceso de reclutamiento, pues, se ha ido modificando. Y, bueno, la búsqueda de oportunidades, lo mismo ha tenido que evolucionar, ¿no? Y cuando uno está en un proceso de reclutamiento en estos tiempos o en esta época, pues, tanto empresas como candidatos tenemos que ser flexibles. De hecho, por aquí les estoy poniendo algunas palabras que me parecen que representan este panorama. Pues, tenemos que ser flexibles. Pues, a veces, este, no siempre vamos a estar con las condiciones adecuadas de lo que venía siendo una entrevista o los recursos que teníamos anteriormente, ¿no? Creo que una de las cosas muy importantes es volvernos nativos digitales, tanto empresas como candidatos, pues, al final al apalancarse de todas estas herramientas, softwares, plataformas que tenemos para, pues, no afectar la experiencia del candidato en el proceso y que al final sí podamos estar seguros que la evaluación que hacemos a los candidatos es la correcta. Y, bueno, por el otro lado, pues, también nos ha empujado a volvernos muchísimo más autodidactas, ¿vale? Este, desde, pues, el tener esta necesidad de cómo puedo mejorar mis skills, cómo puedo al final ser mejor o sobresalir de, de, al final de muchos candidatos. Y, bueno, pues, aquí lo que recomendamos es seguir aprovechando estos recursos digitales. Si bien esta digitalización ha facilitado muchas cosas, esto no quiere decir que el esfuerzo para encontrar oportunidades sea menor. Al contrario, este, como les decía, pues, nos empuja a informarnos mucho más de la empresa donde estamos aplicando o informarnos muchísimo más del perfil que están buscando. Creo que una de las cosas que más nos ha orillado es ser auténticos, ¿no? En un mundo digital en donde todo ha sido más competitivo o que ha evolucionado con mayor rapidez es el buscar ser auténticos o mostrar nuestra esencia y sobresalir, pues, de, 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 tal vez algo que comúnmente se viene manejando. Y, pues, obviamente, tener mayor preparación para las entrevistas. Y, nada, con esto quiero cerrar que al final la pandemia va a marcar un antes y un después en la búsqueda de empleo y en cómo empresas y candidatos llegan a interactuar para lograr tener el mejor talento y el mejor lugar para trabajar. Y, ahora sí, vamos a irnos a la parte de estos tips para, pues, ser no solamente el tema de skills, sino también desde la primera impresión que damos, que es nuestro CV, ser, pues, considerados un candidato fuerte. A continuación van a haber 7 recomendaciones que nosotros, pues, les estamos dando acá. Una de ellas es el, si tu CV va a tener fotografía, bueno, creo que lo importante es que sea una fotografía que refleje tu lado profesional. Ya sea un fondo claro o, pues, teniendo otro tipo de vestimenta. O sea, lo mejor que recomendamos es que sea, pues, que no sea de cuerpo completo, sino que sea, pues, no sé, de los hombros hacia arriba. Nada, no, o sea, buscar también la imagen que queremos transmitir. Datos personales. Importantísimo el poner tu nombre completo, teléfono, contacto. No me lo creerán, pero sí hemos recibido CVs en donde ni siquiera tenemos cómo contactar al candidato y su perfil se ve muy bien, pero o se le olvidó poner correctamente el correo, o no pusieron datos donde contactarlos. Entonces, pues, aquí considerar esto es muy importante. Estar actualizando continuamente tu CV. No necesariamente actualizarlo quiere decir estoy en búsqueda de oportunidades, ¿no? Muchas veces hasta nos sirve el actualizarlo para saber o conocer qué es lo que estamos haciendo nosotros y, pues, obviamente, actualizarlo para que la gente o más bien no perdamos ese posicionamiento que tenemos en redes, ¿no? Sobre todo en LinkedIn. Creo que es una de las redes donde más nos pueden llegar a identificar o donde podamos encontrar muy buenas oportunidades. El orden de cómo redactamos nuestro CV. Bueno, escribir en orden cronológico inverso. Lo más reciente va arriba, o sea, tu última posición o tu posición más reciente. Y hacia abajo vamos poniendo, pues, digamos, el histórico. Tenemos que ser breves y concisos. Un CV demuestra muchísimas skills aunque no lo crean. Y el primero o algo que nos fijamos es la comunicación que ustedes o los skills de comunicación que ustedes pueden llegar a tener. Ser concisos, ser breves e ir al grano. La ortografía, siempre, siempre checar su CV antes de mandarlo, que no tenga ningún typo, ninguna falta de ortografía, porque, pues, eso también refleja el profesionalismo o la atención al detalle que estamos teniendo. Y, pues, al final, veracidad, ¿no? Ser totalmente sincero. Al final, siempre reflejemos nuestra esencia, siempre reflejemos al final realmente en qué tenemos experiencia. Y no tengas miedo si no cumples 100% todos los requisitos del perfil, ¿no? Al final, lo importante, pues, es decidir realmente en qué somos expertos, en qué no y en qué tenemos que trabajar. Algunos datos importantes o haciendo un recap de lo que les platiqué, bueno, pues, poner sus datos de contacto, ser claros y legibles. O sea, seamos creativos, originales, pongámosle la esencia a nuestro CV, ¿no? Recomendamos que el CV sea entre una o dos páginas, no más. ¿Por qué? Porque realmente la idea es que ser concisos y que sea un breve resumen de nosotros y el explayarnos una vez que ya estemos en entrevista. Ordenar la información de manera adecuada, ¿no? Y a esto nos referimos los encabezados. Qué bueno, que si estamos hablando de formación académica, poner en este espacio en mi CV a qué me estoy refiriendo. Si estamos hablando de una experiencia profesional o estamos hablando de algún logro, bueno, que tenga cierto formato y cierto orden y organización nuestro CV. También incluir el apartado de idiomas. Algo muy importante y uno de los skills más importantes también es el tema de manejo de idiomas, ¿no? Y también el nivel que se tiene. Vuelta a lo mismo, seamos totalmente transparentes y en toda la información que ponemos. Y, pues, resaltar nuestros logros. O sea, la idea al final es que nos podamos vender, que nos conozcamos y que, pues, todos los logros o metas que hemos alcanzado, tratar de ponerlos en este CV, ser concisos. Pero si al final, pues, vender lo que somos o lo que hemos venido trabajando. ¿Qué sí evitar? Evitar los huecos cronológicos. ¿A qué nos referimos? A veces, por cuestiones de vida o decisiones, pues, hay ciertas pausas en nuestra carrera. Ya sea porque, bueno, fíjate que en ese momento me quedé sin empleo y puse un negocio familiar o, pues, me tomé un año sabático. No tengan miedo en poner la veracidad de sus hechos. ¿Y por qué? Porque al final no hay ningún tema en haberse tomado un descanso o, ¿sabes qué? Me costó mucho colocarme de nuevo en una empresa. Seamos al final transparentes en esto. Evitar ser tan técnico. Es importante, sí, poner nuestras habilidades técnicas, en qué tenemos experiencias en algún tipo de plataforma o en algún tipo de lenguaje de programación o algo técnico, sí, sí es importante. Pero no lo hagamos tan técnico como para que la primera persona que reciba el CV no lo entienda y no sepa hacia dónde mandar a este candidato. Entonces, realmente la parte técnica o el conocimiento más a profundidad se va a dar en las entrevistas. Evitar también el redactar el CV como si fuera una plática, ¿no? Aquí les ponemos un ejemplo como, en primer lugar hice esto y aquello y aquello, porque la verdad es que les va a llevar, o sea, muchísimo más hojas de su CV y mejor ser concisos en estas eran mis responsabilidades, esta era mi posición y estos fueron mis logros, ¿no? Algo como muy conciso. Por acá también puedes evitar el copiar tal vez un CV idéntico. A veces hay plantillas de CV y lo copiamos idénticos o le pedimos al amigo, préstame tu CV y lo copiamos igual, ¿no? Al final es, muestren su esencia. Y, pues, bueno, lo del tema de la foto, ¿no? O sea, si vamos a poner una foto que sea lo más profesional posible. No necesita hacer una foto de estudio ni con la mejor iluminación, pero, bueno, que sí pueda demostrar nuestro lado profesional. Ahora vamos a hablar de estos tips de entrevista. ¿Qué hago cuando ya una vez vieron mi CV y, pues, ya me citaron en una entrevista, ya sea digital o, en cuanto se pueda, pues, ya presencial? Yo siempre lo que recomiendo es lean su CV antes de la entrevista. Hagan un refresh o recuerden todos estos logros y cómo lo hicieron y cómo fue su trayectoria hasta el momento en donde están. Porque uno les va a servir para saber qué skills y qué habilidades, bueno, más bien, qué habilidades y qué áreas de su personalidad van a vender. Que conozcan también ustedes mismos lo que han hecho y hasta hacer un, pues, tratar de recordar el, bueno, este logro, cómo fue que lo conseguí o cuál era el objetivo, ¿no? Hacer como realmente, pues, conocer lo que ustedes están dando de información. Hacer una breve investigación de la empresa. Esto les va a ayudar muchísimo y no solamente para quedar bien en la entrevista, también para que ustedes tengan claro si quieren entrar a esa empresa, si la empresa a la que están participando es, realmente va alineada a sus valores. Si tienen, si tienen alguna duda, bueno, que vayan, digamos, recopilando estas dudas para los entrevistadores. Al final no solamente es demostrar al entrevistador de, me informé de ti, sino también el interés que tienes hacia la empresa y si realmente esa empresa está hacia donde tú quieres trabajar. Conocer realmente los requisitos de la posición, como les decía, no es que tengan que cumplir 100% los requisitos, no hay candidatos 100% perfectos. Pero tal vez sí decir, oye, de esta posición o esto que están pidiendo, tengo A, B, C, D, lo estoy trabajando y de plano no tengo E, ¿no? O sea, saber perfectamente en qué sí o qué no aplicamos de la posición y ser totalmente transparentes también al momento de que nos entrevisten. Preguntar qué tipo de entrevista. Hay diferentes tipos de entrevista que los reclutadores llegamos a hacer. Desde poner un caso práctico, desde hacer un tipo roleplay donde nosotros actuamos como si fuéramos un cliente o alguien importante de la posición y, digamos, hacemos un poco de roleplay. Si es individual, si es técnica, si es a panel. Entonces, es importante también ustedes que antes de la entrevista pregunten la modalidad de ella. Si la entrevista es presencial, puede ser puntual. Si es necesario salir un poco antes de casa, hacerlo. Si es de manera digital, como comúnmente se ha venido trabajando, pues, obviamente, revisar o si es posible con el rectador de hacer pruebas antes de la entrevista o revisar que tenga muy buena conexión de internet, que esté en un espacio tranquilo, libre de ruido, que esté 100% enfocado a lo que me están diciendo. Y, pues, al final, ser flexibles, ¿no? No siempre la tecnología va a estar de nuestro lado y a veces va a pasar que no tengamos la mejor conexión o se va a tener que reagendar. Pero, al final, ser flexibles y tener esta mente abierta que, pues, desafortunadamente, en un entorno digital no controlamos todo. Preparar tu elevator pitch. ¿Qué es esto? Hacer un discurso de 2 minutos donde ustedes puedan identificar o destacar más bien sus especialidades, sus fortalezas, el por qué si ustedes son el mejor candidato para contratar o el por qué nosotros como candidatos nos deberían contratar. ensaya, ¿no? Ensaya este pitch, ensaya también un poco qué tipo de preguntas te pueden llegar a hacer. Como les decía, identifiquen sus fortalezas y cuáles son sus áreas de oportunidad. Algo que nosotros como reclutadores apreciamos muchísimo en una entrevista y marca la diferencia entre pasar o no un candidato a la siguiente ronda, pues, es también la transparencia que tiene el candidato, ¿no? El, oye, yo sé de A, B, C, siendo honesto, vi que tu posición está buscando este tipo de programación. No lo tengo, pero estoy abierto a aprender. O sea, al final, pues, sí saber en qué sí somos buenos, en qué no, y ser totalmente transparentes. Como les decía, no hay un candidato perfecto. Y, pues, siempre tener estas dudas a la mano a tu reclutador. También a nosotros como reclutadores nos llama mucho la atención que los candidatos nos hagan preguntas. ¿Cómo es tu empresa? ¿La cultura? Descríbeme un poco más el rol. Todas las preguntas que ustedes pueden llegar a tener, háganla en las entrevistas. Y ahora en la comunicación verbal y no verbal. Esto a veces puede llegar a aplicar en la parte digital y hay otras, ¿no? Pero creo que pueden tomar de lo mejor aquí para sus entrevistas. Pues, al final, sentarnos adecuadamente, una postura relajada, no haciendo posiciones de yoga en la silla, obviamente. Pero, bueno, pues, estar relajados y sentados adecuadamente para la entrevista. No crucemos brazos, no tengamos las manos escondidas, sino relajados. Al final, simplemente es una plática. Y siempre pensar que nosotros podemos llegar a controlar ciertos resultados de esa entrevista, pero no toda. Entonces, no nos pongamos nerviosos. Siempre tengamos esta mirada amigable, abierta, este, y con los entrevistadores. Sobre todo el que nos perciban como unas personas abiertas al diálogo que, al final, pues, estamos interesados, ¿no? Escuchar con atención. Algo que siempre les digo es, no interrumpamos al entrevistador. Hay veces que el entrevistador interrumpe al candidato, que también es de ambos lados. Pero sobre todo eso, ¿no? O sea, escuchemos con atención las preguntas, lo que nos comentan, lo que nos platican. Y posterior a lo que ellos hayan dicho, pues, ya hacer las preguntas o hacer nuestros comentarios. Manejen un lenguaje sencillo, positivo, como les digo, es una plática al final. Este, no tenemos que ser tan complejos en el lenguaje que usamos. No contestemos en monosílabos. Digo, va a ver, o sea, si nos hacen una pregunta es sí y dar un poco de contexto. Este, lo que vuelta a lo mismo, sean sinceros, no hay necesidad de decir algo que no somos o demostrar algo que no somos. Demostrar interés, que creo que esto va acompañado desde la información que nosotros buscamos de la empresa, de la posición. Y, pues, al final, cuidar también nuestra presencia online, ¿no? Si bien estamos trabajando desde casa o estamos tomando las entrevistas desde casa, pues, procuremos que estemos al menos una vestimenta business casual o que estemos en una vestimenta, pues, formal. O sea, no tiene que ser la corbata, el traje, demás. Pero sí algo que demuestre el, oye, se preparó para estar en la entrevista. Ahora sí le importa la imagen que transmite desde la primera, este, desde el primer contacto. Y, bueno, por acá, por último, este, les dejo la liga que tenemos de careers, de Accenture. Este, y también, pues, donde nos pueden seguir y conocer un poco más de nosotros. Espero que todos estos tips les ayude muchísimo. Creo que lo que cierro con esto es, seamos nosotros mismos, demostremos nuestra esencia. Esencia y, pues, la información es poder. Entonces, entre más informados estemos tanto de nosotros como de la empresa a la que estamos aplicando, mejor será la outcome.